El juguete de tu muñeca Perico como en Hollywood de una bolsa de Mari Lo otro es el chofe que nos lleva al party Llega la botella como un kilote de Cali Y las putas abren paso a los tsunamis Perico como en Hollywood de una bolsa de Mari Lo otro es el chofe que nos lleva al party Llega la botella como un kilote de Cali Ella es una pro No me gusta el perico pero tu si que rico Ella dijo que le gusta el chamaquito Y como Mara Sol yo voy a darte tu bolvito Dice que quiere inhalar desde la punta de a mi Pronostico que hoy día llueve los totitos Toma una pila no te asustes si tirito Y si tener perro mala fuera una causa Me declaro culpable frente a todos los delitos Hollywood, chupa una roca, estamos listas Good, después de un trabo ella se pone como Vale, good y cambia su actitud Ella se pone puta, tengo un kilo que ya viene en la ruta Hollywood, chupa una roca, estamos listas Good, después de un trabo ella se pone como Vale, good y cambia su actitud Ella se pone puta, tengo un kilo que ya viene en la ruta Perico como en Hollywood de una bolsa de Mari Lo otro es el chofe que nos lleva al party Llega la botella con los kilos desde Cali Y las putas se abren paso a los tsunamis Perico como en Hollywood de una bolsa de Mari Lo otro es el chofe que nos lleva al party Llega la botella con los kilos desde Cali Y las putas se abren paso a los tsunamis Llegan paso a ver la disco que llegaron los king Una combi de puta, cabrón, tú no vas a capear de este skin Tan paso de moda como las camisas make in Las babies son de jean y pa adentro de la disco no hay cateo Las moñas vienen todas directas por el correo Los parties son como en los ángeles por el meneo Las babies exclusivas to' parecen de museo Y pa adentro de la disco no hay cateo Las moñas vienen todas directas por el correo Los parties son como en los ángeles por el meneo Las babies son de museo Perico como en Hollywood de una bolsa de Mari Lo otro es el chofe que nos lleva al party Llega la botella con los kilos desde Cali Y las putas se abren paso a los tsunamis Perico como en Hollywood de una bolsa de Mari Lo otro es el chofe que nos lleva al party Llega la botella con los kilos desde Cali Y las putas se abren paso a los tsunamis Perico como en Hollywood Desarmando un bagú, on the hood Vente que ando con my blue Yo bien loco con tu nose Sé que hay mucha pina en esa rosa Tomaría una onza Móvete, my dance Mi muñeca me está haciendo alibú Si esto antes tú lo soñaste Y yo seré tu déjà vu Tamo rapiendo la rune Si esto te parece cool Dejemos tú por los locos no como bull Le estoy tomando Jenny con una Red Bull A ver si me da la tabola Yo me saco pilagramos pa' que quede bien volada Por el frío los diamantes No te me vayas en sola Tamo on the top sin necesidad pa' violar Y de Chile para España Gil hoy vienen con patraña La sustancia y la champaña Mientras los vidrios se empañan Te lo metes y tú me aruñas No me vengas con tu maña Si quieres algo te esperé Y cométete en una montaña Mi gente pa' Hollywood Me metiendo como cubido Le diste la vuelta a mi cruz Beso y estoy lleno de luxo Dale sin pánico Los vídeos que de todo son de plástico Tú eres una loja del jurásico Mami te metí en P en el QLO Sonando estos labos después de un reggaeton Tiene un melocotón que para el corazón Tú me pones cabrón Si la vida es puta yo la cojo y me la cojo La llevé de ruta en una rave con piojo Me prende la la juca lo pongamos todo a roco La cosa se puso bruta con el jugo de su toto Si la vida es puta yo la cojo y me la cojo Me encanta cuando mira desde abajo de reojo Sigo siendo el mismo, sigo andando cojo Y si me lo bajas hasta el suelo lo recojo Pericos como en Hollywood de una bolsa de Mari Lo trae el tofe que nos lleva al party Llega la botella como un filote de Cali Y las putas abren paso a los tsunamis Pericos como en Hollywood de una bolsa de Mari Lo trae el tofe que nos lleva al party Llega la botella como un filote de Cali Y las putas abren paso a los tsunamis KD, KD Del remix, my heart and nudge Di Melo Garci Odokipa Pablo Ecco con esa puta